Quisiera construir con mis versos una enorme escalera cuya cúspide se pierde en el infinito y recamarla con perfumes exquisitos tachonándola de enormes cantoneros y en cada escalón escribir un graffiti cincelado que digan que de ti estoy enamorado por ser una mujer tan bella y tomados de la mano subiremos poco a poco y cuando estemos en el coco sin trémulas expresiones engalanarte con canciones haciendo de las estrellas unas guarde prosas bellas y cuando se crucen nuestras miradas con ternura te tomaré entre mis brazos y nos esconderemos en el firmamento para decirte todo lo que llevo por dentro llenar tus oídos con lo mejor de mi léxico y cuando vea tus labios sonreír y me diga así entonces te presentaré ante mi amigo él se reirá conmigo y moverá su cabeza como asintiendo en positivo como quien dice dentro de sí este mi gozo es cumplido luego abrirá las puertas de su palacio para que entren las carrozas tiradas por corceles alados trayendo muchísimos invitados a estas alturas estoy cautivado por la emoción y presto correré entre la floresta y recogeré un manojo de luces tricolor que pueda poner en tus manos para sentirme iluminado por la dulzura de tu amor sincronización Dejaremos la mañana juntos Viviremos el presente hoy Entre flores, cardos y las piedras En la plenitud de Dios Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Esperamos que la tarde venga Con la brisa fresca de la paz La esperanza de estar pronto Cerca En la plenitud de Dios Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Preparados cuando venga Cristo Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Lucharemos con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Lucharemos con amor Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Con la paz y la alegría del Señor Gracias por ver el video.